Dios los bendiga con abundancia. Reciban un fraterno saludo desde la ciudad de Chiliwa, British Columbia, en Canadá. Hoy les traigo una corta reflexión sobre la Gran Comisión. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20, dice la Escritura así, honrando al Dios Trino. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monto donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión es el mandato de nuestro Señor Jesucristo para llevar el Evangelio a cada persona en todo el mundo y a ser discípulos en todas las naciones. Aquí en Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20, nos narra la Gran Comisión que Jesús encomendó a todos los que lo seguimos, a todos sus seguidores. Miremos tres puntos importantes en este pasaje bíblico. El primer punto es el encuentro en Galilea. La Biblia nos narra que después de la resurrección, los once discípulos se dirigieron al monte en Galilea, donde Jesús les había ordenado. Al verlo, algunos adoraron, pero otros dudaron. Jesús se acercó y les habló, declarando que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué significa ir a Galilea? Pues ir a Galilea, ante todo, es empezar de nuevo. Para los discípulos fue regresar al lugar donde el Señor Jesucristo los buscó por primera vez y los llamó a seguirlo. Y desde aquel momento, habiendo dejado las redes, siguieron a Jesús. Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19, fue precisamente a orillas del mar de Galilea, donde el Señor Jesucristo los llamó y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Se lo dijo a Pedro y a su hermano Andrés. Así que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, volver a Galilea quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la victoria. ¡Aleluya! Segundo punto es la comisión. Jesús les instruyó y les dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta comisión no solo se aplicaba a los discípulos presentes, sino que se aplica a todos los creyentes a lo largo de la historia hasta el día de hoy. En la Gran Comisión hay cuatro elementos importantes que el Señor Jesucristo nos ordena. Primero, predicar el Evangelio a todas las naciones y personas. Segundo, obrar milagros en el nombre de Jesús para testificar el Evangelio. Tercero, bautizar nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuarto, disipular a aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Así que la importancia que tiene la Gran Comisión es que resume con perfección su misión de evangelizar, de bautizar y disipular a personas de todas las naciones. Lo hacemos de diferentes formas por estos medios de comunicación. Se está precisamente evangelizando, se está disipulando, se está llegando a todas las naciones, se está enviando el mensaje de Dios que es la Gran Comisión para que todos sean edificados, exhortados, consolados, pero también para que reciban a través de Jesucristo salvación y vida eterna. Y por último, el tercer punto es la promesa de su presencia. Jesús concluyó diciendo, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa asegura que Él estaría con ellos y con nosotros mientras cumplamos esta misión. En conclusión, la Gran Comisión es un llamado a compartir el Evangelio, a ser discípulos y a enseñar a otros a seguir a Jesús. Es una tarea que trasciende el tiempo y el espacio y sigue siendo relevante para todos los seguidores de Cristo hoy en día. Nuestro deber y responsabilidad es que el mensaje de Dios, lo que el Señor nos ha dejado escrito en la palabra, los eventos que están próximos a venir, como por ejemplo el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, sea comunicado, sea anunciado a cada persona, al mundo entero, para que todos estén apercibidos y preparados para aquel día, porque el día se acerca a la venida del Señor, está a la puerta, Cristo viene pronto. Así que, amigo y amiga, tú que no has recibido a Cristo en tu corazón, le hago y le extiendo esta invitación en este momento, para que usted haga una sencilla, pero poderosa oración, para que reciba a Cristo en su corazón, como el Señor y el dueño de su alma. Y puede decirle con una actitud muy reverente al Señor, allí donde usted está, donde se encuentra, repita conmigo en alta voz esta oración. Y dígale así al Señor. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y limpia todo mi ser. Hoy abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque aseguro mi alma contigo. Amén. 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 Gracias por ver el video.